Bueno, la pieza que sigue, algunos la conocen, hay un video por ahí, hay que quiere y lo busca en YouTube. Bueno, esta pieza se llama Desadaptado. 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 Dos remones que no quiero nunca más, es mi final, tú quisieras mi vida. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Gracias. Próximamente vamos a hacer concierto aniversario porque hace 10 años comenzamos este proyecto y esperamos que todos ustedes puedan asistir porque hacer un evento benéfico con la lucha, la asociación de lucha contra cárcel infantil, todas las ganancias van a ser para ellos, porque en esta vida hay que ayudar.